¿Cómo le estás pasando? A oscuras, pero encendido. A oscuras, pero encendido. A oscuras, pero encendido. ¿Cómo le estás pasando? A oscuras, pero encendido. Ahora sí, bien. No me hagas eso, no me hagas eso que me pones nervioso. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jenny. Mi nombre no es Jenny, mi nombre es Paul. Muchísimo gusto, Jenny. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Jenny, ¿de dónde llamas, Jenny? Yo estoy llamando de Jaya Lía. Jenny, llamando de Jaya Lía. ¿Qué edad tienes, Jenny? Yo tengo 22 años. ¿Ah, sí? ¿22 años? Sí. ¿Y tú conoces a la otra Jenny, a la que hacía así? Sí, sí. ¿Esa es la otra Jenny? Todo lo resolvía con los ojos. Todo lo resolvía con los ojos. Sí. Esta Jenny, ¿tú con qué lo resuelves todo? Bueno, con muchas cosas. Ah, bueno, está bien. Dime una cosa, ¿a qué se dedica el manicero, Jenny? Él se dedica a trabajar en una factoría de cajas. ¿En una factoría de cajas? Ajá. ¿En dónde queda la factoría de cajas? En Jaya Lía. ¿En Jaya Lía también? Sí. Oye, Jenny, ¿tú te mantienes en la línea? Sí. ¿Con el sistema Jenny Craig, por casualidad? Sí. Oye, dime una cosa, Jenny. ¿Cómo conociste este manicero que fabrica cajas? Bueno, fue en una discoteca. Ajá. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, fue maravillosa. O sea, es bien bonito y cuando nos vimos me encantó todo, ¿no? ¿Te encantó todo el paquete completo? Todo completo. Vale, la caja estaba bien envuelta. Sí. Y entonces, ¿qué pasó más adelante? ¿Cómo fue que te diste cuenta de que era un manicero si se veía tan bonito? Bueno, salíamos todos los días. Pero tú sabes que uno empieza, mientras uno sale diario, se va acercando un poco más siempre. Ah, sí, se va acercando. Sí. O sea, cada día son dos o tres pulgadas. Sí. Hasta que ya al final todas las pulgadas ya no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. Ok, ok. Está todo bien. Entonces, ¿cómo te diste cuenta de que era un manicero? Cuéntame más detalles. Bueno, un día fuimos a su casa y cuando fuimos a la casa de él, bueno, estuvimos en la casa mirándonos todo y mirando todo. Ah, sí. Y me di cuenta. Vaya, si estabas mirando todo y miraste eso, es como para desear. Triste la cosa, Jenny. Bueno, ni tanto, porque a pesar de que es manicero, como ustedes hicieron una encuesta el otro día, no es importante el tamaño. Ah, bueno. La sustancia. Este es un manicero que, vaya, que muébelo, muébelo. Exacto y sabroso. Y sabroso. Oye, qué bien. ¿Cómo es el nombre de este manicero que vende cajas? Él se llama Yelian. ¿Yelian? Sí. ¿Yelian? Sí. Oye, vamos a hacerle entonces la canción a Yelian. Oye, oye. Dime. Déjame decirte algo para decirlo a todo el mundo para que quede claro. Dale, dime. Yelian es mi marido. ¿Es tu marido? Y nos vamos a casar. Pero para que sepan que eso no tiene nada que ver. ¿Cuánto tiempo hace que te casaste con Yelian? No, nos vamos a casar. Ah, se van a casar. Pero que ya nos comimos el bizcocho antes de tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Así fue que descubrí que era manicero, vio. O sea que tú comes bizcocho, no importa de qué sabor, no hay problema. Dime. Esto siente bueno. Bueno, ok, Jenny. Entonces, tú reportas a Yelian, que es este manicero que fabrica cajas, ¿no? En Hialeah. Ajá. Perfecto. Vamos, vamos, vamos a ver cómo dice la canción de Ancelotti. Sí, va así. Nunca quisiera que supiera la verdad, pero Jenny no la vino a reportar. El manicero llegó, el manicero llegó. Eso es lo que tiene Yelian por ahí, lo que tiene es un poquito de maní. El manicero llegó, el manicero llegó. Una tarde en Hialeah, Jenny se encontró a Yelian y cuando lo vio por la noche, le dijo, ¿y las cajas dónde están? ¿Estás bien? Te están haciendo en la factoría. Oye, ¿te parece? Entonces, te deseo mucha suerte y muchas felicidades en tu boda. Ok, gracias, mi amor, es este sábado. ¿Este sábado? Sí. Oye, un aplauso bien grande para todos ellos. Gracias. Me encanta su programa. ¿Cómo dices? Me encanta su programa. Muchísimas gracias. A nosotros nos encanta el buen humor de todas las personas, especialmente el tuyo. Muchísimas gracias por llamar y muchísima suerte y feliz matrimonio. Sí, gracias. Que la pasen bien y que vengan muchos maníes más al mundo. Vámonos a comerciales, entonces, cantando la canción que dice como... El maní se lo lleva, el maní se lo lleva, el maní se lo lleva, el maní se lo lleva. no pierdas la oportunidad suscríbete al canal y recibirás completamente gratis felicidad eterna